Avenidas de Ciudad Cuatro flores en memoria ¿De quién no tendrá historia? ¿Quién se queda y quién se va? ¿Quién lo explicará? ¿Tú quién eres? ¿Dónde vas? Hombre salvaje que estás Creces aquí, vives aquí Pero tus ojos no pueden brillar Quizás tú, también tú A veces tú escamparías Yo también, como tú Mas la vida nos quiere atrapar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!